Durante la primera semana del periodo vacacional de Semana Santa, el Cuerpo de Bomberos Conurbados atendió siete incendios de pastizales a las afueras del municipio de Boca del Río. El comandante Omar Armascorro comentó que son situaciones muy lamentables, ya que las personas en diversas ocasiones provocan estos incendios sin tomar en cuenta que al salirse de control pueden llegar a cobrar vidas humanas. Atendimos por ahí también unos en la carretera de Boca del Río, en la Riviera Veracruzana, y bueno, aquí en la ciudad los incendios urbanos notamos un incremento, esto por las altas temperaturas, pero también por la incidencia de las personas que siguen todavía haciendo quemas indebidas, quemando basura, cuestiones así. Omar Armas reiteró evitar las acciones que puedan proporcionar los incendios tanto fuera como dentro de la zona conurbada. Hay que tener consideración no hacer quemas, es muy fácil ahorita que se propague si no tenemos vientos del sur, a ratito se nos cambian fuertes los vientos del norte, perdón, y bueno, ahorita como está la sequía muy intensa, pues el fuego se propaga muy rápidamente, y ya tenemos el ejemplo, en cuestiones de horas un incendio forestal se sale de control. El comandante de bomberos conurbados reiteró el tema de las altas temperaturas, las cuales son el principal motivo para que un incendio de pastizal se propicie rápidamente. En caso de registrarse alguna emergencia por quema indebida en cualquier zona del estado de Veracruz, es necesario reportarla de manera inmediata al número 911. Informó Luis Mon, RTV, más noticias.